¡Bosquito! ¡Basta! ¡Deja ya de molestar! ¡Qué molestia! No te estabas concentrando, Thomas. Por suerte para ti los amortiguadores estaban ahí. Para eso son los amortiguadores, para prevenir que los trenes choquen. ¿Qué haces en el cobertizo, James? Me siento algo pálido, lo cual no es muy bueno cuando eres rojo. Me porté mal y el señor Topham Hatt me dijo que pensara en todas las formas en que podía ser útil y entonces podría salir de nuevo. Él solo trata de mejorar las vías para nosotros. El señor Topham Hatt dice que mientras más trabajemos, menos necesitará de los diésel para ayudar. ¿Ayudar? Siempre necesitarán ayuda, porque las máquinas de vapor son solo ruidosos, oxidados y miedosos montones de metal que no podrían ni con una mosca. ¡No lo somos! ¡Sí lo son! ¡Que no! ¡Que sí! Ahora, regresé para buscar a la máquina de vapor perdida. Voy a destruirla y a dominarlos a ustedes. Y después, vaporosos no serán más que chatarra. ¿No es cierto, pinche? ¡Dulón abusivo! ¡Apestoso! Somos máquinas muy útiles. No nos dominarás y no las destruirás. No lo permitiremos, ni tampoco el señor conductor. Se lo diré ahora mismo. ¡Qué máquina perdida! Bienvenidos a Tiempo Brillante. ¿Qué te parece, Mott? El trabajo de pintura terminó. Creo que Tiempo Brillante tiene el mejor letrero de... ¡Gracias!